La cita fue en el parque de la Alameda a la tarde de este miércoles. Los jóvenes simpatizantes del movimiento Yo Soy 132 en Toluca, llegaban uno a uno frente al monumento a Cuauhtémoc. Nosotros vamos a saludar a los cuatro elementos, al cielo, a la tierra. Aquí se iniciaban los preparativos. El incienso ardía con el viento mientras se escribían las leyendas en carteles dirigidos en contra del gobierno y de la clase política del país. La expresión de la juventud entre rastas, tatuajes y paleacates, que desde hace días se despertó y salió a las calles, estuvo en Toluca. Representan, dicen, la voz de su generación que no está convencida de las campañas, partidos políticos, colores ni acciones de gobierno. Su expresión hoy no era a través de la música o el arte. Estaban inconformes por la violencia en contra de las mujeres. Que los feminicidios en el Estado de México paren fue el motivo de sus súplicas al viento. Con la luz del sol llenaban sus manos de energía. Con el copal llenaban sus pulmones y con el sonido del caracol, sus oídos viajaban a la meditación hacia los cuatro puntos cardinales. La caminata inició. Cerca de 300 marchaban en protesta con la bendición de Cuauhtémoc. Tomaban las calles, Melchor Ocampo hacia la avenida Morelos fue la primera ruta a seguir. La marcha era silenciosa, pacífica, sin ruido. Su voz era el sonido de sus pasos, sin desquiciar el tráfico y avanzando hacia el primer cuadro de la capital mexiquense. En Bravo se dirigieron hacia la catedral. Frente a los portales hubo quien se sumó a esta marcha. No hubo protestas ni reproches por parte de la ciudadanía. El fin estaba justificado. Frente a Palacio de Gobierno, la oscuridad de la noche acentuaba el brillo de las velas que fueron encendidas por las mujeres que han muerto a causa de la violencia familiar o social. Los jóvenes estaban de luto. Una a una, las veladoras fueron depositadas en la Plaza de los Mártires. El 132 se transformaba en 912, número de mujeres asesinadas en la entidad. La noche envolvía a la manifestación y el silencio se convirtió en plegaria por aquellas víctimas del maltrato. Giancarlo Serrano en la cámara Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa Aquí, aquí.